Dios le bendiga a mis amados, le quiero decir unas palabras que el Espíritu Santo me usaba en lo que yo oraba, me metiaba a mi mente en lo que yo oraba. Él me decía, hay gente que solo me busca cuando tiene que predicar, cuando me necesita. Y yo como que dije, yo se lo voy a decir a mi mamá. Y me administraba, cuando yo le decía a mi mamá, yo sentí un fuego que me quemaba. Y yo le dije, mami, hay gente que solo busca a Dios cuando lo necesita, porque el Espíritu Santo de Dios no se manipula. No se dice, ay, yo voy a buscar a Dios porque me use, porque yo voy a orar, yo voy a orar para que Dios me use mi predica. No. Y yo le decía a mi mami, mami, la gente tiene que ir a Moria, tiene que ir al monte Moria y sacrificar a su Isaá. Y mientras yo le decía a mi mami, yo le dije a mi mami, 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 tú sabes, no, la gente no puede orar nada más cuando él va a predicar, cuando ella va a predicar, cuando van a tener, cuando quieran, cuando... ¡No! Es que la gente tiene que orar de día y de noche. Siempre, tengo que orar siempre en la mente, porque yo le decía a mi mami, hay gente que... Párense que la gente quiere que Dios le dé sus galletas, porque... Porque Dios, tú no tienes que esperar que Dios te dé tu correazo, que te dé tu... Tu galleta para que tú vayas a orar. Tenemos que depender de Dios siempre. Cuando te estoy diciendo, ve a Moria y entiegue tu Isaá, te estoy diciendo que le entiegue todo lo que... Que le entiegue todo lo que te impide estar con Dios, lo que te impide tener tu tiempo con Dios, que se lo entiegue a Él. Lo que te está robando el tiempo, lo que tú más amas, entiégaselo a Dios y de Él te va a cambiar. Él te va a cambiar. ¡Wow! Siento presidencia. Busca a Dios para depender de Él. Dios no se manipula. Yo le decía a mi mami lo que leíamos la Biblia. Cuéntame, cuéntame, que quiero comer Biblia. Quiero comer Biblia, Biblia, Biblia. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Sigo o paro? ¿Paro? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro?